... Auspicia este programa, Comisiones Baleani, Firmat, Venado Tuerto y Redespacho, San Juan 1219, Firmat. Buen mediodía, abrimos nuevamente este TS Noticias, hoy lunes para completar lo que usted necesita en información. Santiago, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días para todos. Comenzamos una nueva semana con muchas noticias que queremos compartir para que en Firmat y en toda la región estén muy bien informados. Y como siempre, nuestra presentación tiene los títulos de este día. Accidente de tránsito en pleno centro de la ciudad de Firmat se dio hace instantes en pleno centro en Buenos Aires y Belgrano. Un motociclista vistió a un auto en una maniobra que terminó así, pero que antes se había querido pasar un auto. Y esto sí que es sorpresa. Ya nos estamos acostumbrando a los robos en la ciudad de Firmat, pero ahora roban postes del tendido de fibra óptica ubicados entre Firmat y Villada. Algo que significa trabajar, estar un tiempo allí, llevar un vehículo, palas, ahí estaremos viendo. En Venado Tuerto se va a desarrollar un nuevo congreso nacional para periodistas deportivos, nacional e internacional. Es la edición número 47. Hablamos con Leandro Palomieri, Círculo de Periodistas Deportivos. Nos cuenta en qué consistirá esta jornada. Se vienen los talleres de orientación vocacional en Firmat, comienzan estos talleres destinados a los chicos de cuarto y quinta años que están buscando ya el horizonte. María Laura Espejo habla de ello. Estuvimos en UGES y hablamos con el presidente del Sanco y el vicepresidente de la Comisión Comunal de dicha localidad, Juanjo Arcieri, quien el 10 de diciembre no solo deberán dejar la dirección del Sanco, sino también de la comuna. Y esperan que siga trabajando como hasta el momento. Le decíamos antes que por ahí en Firmat parece que nos estamos mal acostumbrando al tema robos, una y otra vez, sucesos. Anoche también hablan algunos vecinos de lo que se dio en un barrio excéntrico que terminó con, bueno, la llegada de la policía y la guardia urbana, cuentan los vecinos, entonces no terminó en eso. Pero nos metemos en esto que es novedoso. Robaron poste del tendido de fibra óptica que está entre Firmat y Villada. Ahí, al costado de la ruta, saliendo de la ciudad de Firmat, hay un cañaveral, ponemos 2 o 3 kilómetros, desde la empresa Nestlé, por ruta 33, usted va a encontrar un cañaveral. Y también lo que hay que decir es que para hacer esto hay que llevar un vehículo, porque son postes muy altos, te los tenés, ahí ven, atrás al fondo de la ruta, tenés que tumbar los postes, seguramente con una chata, un camión o algo, hace fuerza, y después desengancha en la red de tendido de fibra óptica y se llevan los dos postes. O sea, un trabajo de infraestructura ya, no vamos a decir de ingeniería, pero de una infraestructura que necesita 2, 3, 4 personas y tiempo. Porque esto es lo más llamativo de todo esto, que han tenido un tiempo. Estaba con nosotros en línea el fiscal Matías Merlo, queremos establecer una comunicación para avanzar un poco en tema, y él sobre todo debe haber avanzado, en los sucesos que se dieron en la ciudad de Firmat en cuanto a robos. Matías, buenos días, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, por ahí un poco Firmat es el epicentro de hechos de robo que se han dado. Nosotros queremos hacerle saber a la gente cómo están las causas ligadas a los distintos robos de la ciudad de Firmat en primer término. Sí, bueno, en relación a los distintos robos que hubo en la localidad de Firmat, y más que, podemos decir, del 30 de julio a la fecha, donde primero se dieron unos hechos de robo con arma blanca, donde participaron un masculino y una femenina, que fueron hechos del remisero Udasi, después de una chica que estaban al día posterior a la noche, en un permutato de Castillo. Por ese hecho hay dos personas que están en tu casa, y con prisión preventiva, tanto la femenina, de 18 años de edad, y el masculino, de 19 años de edad. Por estos hechos, la semana pasada se procedió a la detención de un joven de 19 años de edad, o sea que tenía participación, que a su vez, en las medidas realizadas, en uno de los procedimientos en domicilio de este joven, se procedió también al secuestro de una bicicleta, la cual se sustraía también en el mes de agosto, mediante un empleo de arma blanca. Nosotros sostenemos que esta persona puede tener vinculación con diferentes hechos que sucedieron en el último mes, lo que haría de firmar. Y después lo que nos quedarían, traspirando dos hechos más de esta seguidilla, que fueron el tema de la agencia de lotería, que hace más o menos unos 15 o 20 días, que también lo están investigando, y se están llevando una serie media para poder dar con el autor y ver si la persona que detenimos participó en el hecho, atento fueron tres, que también se empleó arma blanca y arma de fuego. Y después lo que nos llamó poderosamente la atención, los hechos más ocurridos el fin de semana, y lo estamos investigando, donde estamos haciendo medidas para poder dar con los autores del hecho, atento en horas de la mañana a un local comercial de entrar en una motocicleta, una persona de un metro cero, un metro sesenta y cinco, otro más alto, o casualidad después en horas de la noche roban la estación de servicio, lo que sería el ACA, o un masculino de la misma altura física, de la persona de baja estatura, en una misma motocicleta. Por lo cual estamos haciendo tareas investigativas para poder dar con los autores de este hecho. Matías, por ahí nosotros, y la gente también, no sabe bien la manera de trabajar, lógicamente, pero por ahí se instala que por ahí la policía no puede actuar porque dice necesitar a veces la orden del fiscal y esa orden no llega. ¿Cómo trabajás vos ante una denuncia? No, no, no. Completamente irresuelto, completamente falso. O sea, la denuncia, la policía tiene inmediatamente la obligación de actuar y eso me notifican la denuncia y eso empiezan a tomar la denuncia. Es una falacia, disculpa el término, pero es una falacia que se crea indistinta a la que alguna persona que no hace lo que tiene que hacer, que no hace lo que tiene que hacer, da esa excusa. Pero eso todo el personal policial hoy lo tiene incluido, o sea, que la prioridad, la prioridad en firmar es cuando ocurre un hecho de error calificado, lo primero que tiene que hacer es someterse al trabajo de esa cuestión. Y tienen todas las herramientas para trabajar y estamos trabajando en conjunto, atento, se puede prender, o sea, que en semanas se realizaron por los hechos días de asanamiento. Es una falacia que hay que dejar de creer, o sea, que... Sí, lo pregunto... Nosotros somos los directores procesales de investigación penal preparatoria. La policía sabe el deber, que nosotros lo dirigimos en los actos procesales que necesitan toda nuestra intervención. Lo pregunto porque es algo que está instalado en la calle y yo también quiero... No, no, hay muchas cosas que se instalaron en la calle que no... Que se instalan, o sea, que se intentan, vamos a suponer. Lo que se somete a veces a eso es que el sistema anterior es un poco más flexible. Nosotros en el transcurso del año 2014 dispusimos 54 órdenes de detención, que casi no es el logro del triple de lo que se ponía en el sistema anterior. O sea, que hay otra cuestión, pero que en las cosas no... Hay que dejar en mi creo cómo son las cuestiones, que se... O sea, de lo que sí hay una cuestión, o sea, es que el último mes fue una cuestión de robos inusuales que nosotros en nuestra estadística, vamos a ver, nosotros el año pasado, de lo que yo digo, de hecho, es un calificado, lo que yo usamos por arma blanca o arma de fuego, de hecho, es de característica que se dieron, nos subimos alrededor entre 12 y 14, y en menos de un mes tenemos 10 robos característica. O sea, si tu instancia que a nosotros nos ponen sin alertas es porque es una problemática que no se daba en la ciudad y que no hay que permitir que se dé. Bien, es bueno esto que decís también, básicamente, bueno, hubo declaraciones de la subsecretaria de seguridad con respecto a que son períodos que se dan, y en realidad es, con la instrucción, con el trabajo que vos hacés investigativo, uno supone, yo desde aquí, que se empiezan a desprender datos que uno le puede marcar cómo después trabajar en la prevención, ¿o me equivoco? Sí, 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 o sea, porque los datos de la prevención en base al cruzamiento de información son modalidades que se dan y que también se pueden, o sea, los parámetros que se dan en qué horario se dan. Vamos a suponer, de los hechos de robo con arma blanca, de los que fueron víctimas que estaban transitando, todos los hechos se vieron después, entre las 12 y las 2 de la mañana, menos uno que fue a las 8 y media, y los hechos con arma de fuego se dan en horario comercial. Bien, sí. O sea, que eso sirve para el encruzamiento de la prevención y para el trabajo en conjunto. Nosotros siempre trabajamos en conjunto, siempre estamos trabajando en conjunto y nuestra prioridad es tratar de esclarecer los hechos porque no nos podemos permitir que en la localidad de firmar no acostumbran a estos hechos, ni en la región se empiecen a dar estos hechos visuales. Bien, ahí está. ¿Algo más, Santi, para agregar? No, para preguntar con respecto a otra de las causas que tal vez muchos hablan firmar y está vinculado con la clínica creciendo. ¿Hubo novedades en estos últimos días? Se lo preguntamos la semana pasada. ¿Qué pasa ahora, Matías? Estamos trabajando, atento también, o sea, uno también, estamos revisando el documental, pero muchas novedades no tuvimos, o sea, porque en la prioridad de trabajo esta semana se fijó el tema de los asesoramientos que se hicieron y la extensión en firmar, un juicio oral que se da por un hecho de firmar también, de un rojo calificado, y también unos temas de homicidio, la novedad de un minuto. Esas son tareas que llevan su tiempo de lo que es la clínica creciendo para revisar toda la documentación. Muchísimas gracias, Matías, como siempre. No, hasta que sepan, o sea, que prefieren a veces que uno aclare la cuestión y aclare su trabajo, o sea, porque para que no se malinterpreten con frases que no son y sabe cada uno cuál es su función y cuál es su rol y cuál es la responsabilidad de estos hechos que tenemos que investigar, poder atrapar a la persona y ponerle una sanción penal. Gracias. No, de nada. Bien, Santiago, ahí estaba. Algo preocupante, ¿no? Porque se está dando con mucha, muy cerquita, Sí, sí, pero además estamos en una ciudad que no tenía estos hechos y que, bueno, por eso este detalle en qué horario se dan, cómo son los modos operandis, cómo se empiezan a trabajar y en base a esa estadística que se va generando, cómo se actúa más rápido en la prevención. Digo, la hora de patrullar, de andar, de revisar, de estar atentos. Y por lo que transmitía el fiscal que hay personas con las mismas características similares, sería la misma persona la que está ejecutando estos robos o a una persona intervino en varios casos, parecería que hay como hasta vía libre para poder realizar este tipo de hechos, más a plena luz del día, lo decíamos el viernes pasado. Bien, y también hay cosas por ahí no tan gratas que suceden en la ciudad que tienen que ver con accidentes. Con el cotidiano, un nuevo accidente, en este caso en el centro de la ciudad, en la intersección de Buenos Aires y Belgrano. Una motocicleta envistió a un auto en la intersección de dichas calles. Sí, hay que decir que, de acuerdo a lo que cuentan nuestros compañeros, que rápidamente llegaron al lugar, la motocicleta circulaba por calle Belgrano y para traspasar un auto, lo pasó, aceleró mucho más. El riesgo es encontrarte en la boca calle y en el cruce de calle a una alta velocidad, circulaba el auto y lo terminó chocando. A ver, hay horarios que son en la ciudad complicados. Hay una mayor cantidad, Santiago, de parque automotor y parque motociclístico. Si nosotros no conducimos con responsabilidad y a las velocidades que tienen que ir, hay horarios donde vamos a terminar chocando sí o sí, que son el horario central de la mañana, que también se liga a la zona de bancos o ahí cercano, y el horario de la tardecita donde todo el mundo sale a hacer mandados, no trámites, sino mandados y sale a hacer algunas cuestiones comerciales. Como podíamos dilucidar, la motocicleta envistió y chocó a este auto por la puerta trasera del lado derecho. Finalmente el joven cayó al piso, tenía casco, pero igualmente por los golpes que recibió fue trasladado al hospital de San Martín para recibir la revisión pertinente. Como podíamos observar, se ve que la moto o el mismo joven pegó contra el vidrio del auto porque se rompió el mismo. Claro que sí, llegó contra la puerta y el vidrio, esperemos que todo salga bien. El tema es reflexionar sobre en los horarios también cómo estamos conduciendo, porque por ahí o andamos pensando en otra cosa, o andamos apurados por algo, pero debemos bajar los decibeles a la hora de conducir en horarios pico, básicamente, porque el tráfico es mucho. Por supuesto que ya lo contó tdconline.com.ar. Exactamente, esta noticia la pudiste ver en tdconline.com.ar y vas a poder ver todas las que se den a lo largo de este noticiero, como también lo que te adelantamos esta mañana que el gobierno municipal adjudicó las obras de los dos playones deportivos con los fondos que envía el gobierno de la nación. También lo que pasaba el viernes en TDC Noticias Franco Estampone visitó al Papa otro robo en Firmat todo lo que acontece en este noticiero y mucho más lo podés encontrar en esa página web. cuando le he llegado a Firmat parecería ser que son siempre las malas mucho robo pocas noticias buenas nosotros en los noticieros quisiéramos dar más noticias buenas que lindas. La buena, por ejemplo, que vamos a tener para dialogar en instantes después de la pausa con Bruno Iomi que es el futuro presidente comunal de la Bordebois ya va a contar cuáles son sus planes y cómo se está trabajando porque ya está trabajando ¿y qué más? Y también otra buena en Venado Tuerto porque se va a desarrollar la edición número 47 del Congreso Nacional e Internacional de Periodistas Deportivos. Ya venimos. Nuevo gimnasio interdisciplinario de Spa Melinquen Más que un gimnasio gimnasio pilates powerplate aquagym con la misión de fomentar la vida sana y el bienestar integral Melinquen Spa desarrolla un nuevo concepto de actividad física segura tecnología de última generación y equipos médicos especializados conforman conforman este nuevo concepto pensado a la medida de cada persona Gimnasio Interdisciplinario de Melinquen Spa Sumate a la nueva experiencia integradora Para seguir creciendo tenemos que seguir trabajando La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Firmat ya otorgó 497 mil pesos a 20 emprendedores Con el aporte otorgado cada beneficiario podrá adquirir herramientas e insumos para comenzar a trabajar en su propio proyecto Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Pensamos en todos El sábado 17 de octubre la noche se tiñe de rojo El Bingo Firmat 2015 llega con importantes premios Una Ford EcoSport Tres Renault Clio Motos Smart TV Viajes Electrodomésticos Sorteos extras Y muchas sorpresas Además espectáculos en vivo y servicio de buffet Informate en la Secretaría del Club Firmat Teléfono 03465 42 3060 Facebook Bingo Firmat 2015 Estás a tiempo de adquirirlo Ya empezó a cambiar tu suerte Gómez Materiales Todo para la construcción Stock permanente en aberturas de aluminio Chapa y madera Servicio de hidrogrúa para entregas de arena y piedra en bolsones Servicio de volquete Stock en cerámica piso y pared Instalaciones de agua y cloacas Juegos de baño Amoblamientos de cocina Placares a medida Financiación inmediata con recibo de sueldo Adherido a planes Ahora 12 con todas las tarjetas de crédito y a tarjeta Argenta para jubilados y pensionados Gómez Materiales Mendoza 1593 Teléfono 03465 421 545 Firmat Moderniza tu living Cambiando tus sillones Nuevos espacios y ambientes en tu casa u oficina Cambia la recepción de tu empresa Intrae en rgleivingdesign.com.ar Y elegí el modelo de sillón que más te gusta O seguinos en Facebook RG Living Design Cotizaciones y formas de pago al 03465 1541 7173 RG Living Design Pinturería Sur Representante oficial de productos Río Pint Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido ideal para todo tipo de superficies inalterables y de gran poder cubritivo En látex La línea Latinex Resistente al lavado Antihongos e impermeabilizantes Productos Sherwin-Williams Plavicón Petrilac Galgo Brindamos un servicio adicional Abrimos sábados por la tarde Domingos y feriados Mediodía Entregamos todas las pinturas batidas listas para usar Pinturería Sur Córdoba 159 BIS Teléfono 03465 421 948 Firmat Santa Fe En Firmat existe un lugar con la mejor terapia intensiva Un lugar Un lugar que se renueva sin olvidarse de su historia Un espacio en el que la tecnología de vanguardia se combina con la excelencia profesional En donde médicos de diferentes especialidades están a tu disposición todos los días del año Un lugar que brinda a sus pacientes confort y todos los recursos que ofrece la medicina moderna Sanatorio Firmat Un lugar para tu salud Alvear 1130 Teléfono 03465 426 500 Firmat Santa Fe L artificial 3 3 2 3 4 Es momento de entrevista, lo habíamos anunciado y está con nosotros el presidente comunal, el futuro presidente comunal de la Guardia de Bolivia. ¿Quién va a asumir la presidencia de dicha localidad? Bruno Iommi, le damos la bienvenida. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir, Bruno. No, no, gracias a usted por la invitación. Sí, en permanente movimiento. Uno ve, recoge testimonios de lo que sucede en la Guardia de Bois y te ve activo, pero no solamente vos, sino un gran grupo de jóvenes que está muy ilusionado. Sí, bueno, la verdad que antes de las elecciones y después que conformamos la lista, por un lado con la juventud, donde me encuentro trabajando ahí con los chicos, ya casi vamos a cumplir dos años ahora a fin de año, así que continuamente haciendo actividades y, bueno, actividades de donde ya las veníamos realizando el año pasado, como fue la fiesta del Día del Niño, algo que se va dando de manera, o sea, actividades de calendario, y después, bueno, sumándole actividades nuevas, como lo que surgió con el tema de las inundaciones, donde también, en conjunto con los bomberos, nos pusimos a trabajar para, en solidaridad, digamos, trabajar para los compañeros de otros pueblos, digamos, que lo necesitaban, y, bueno, y después otras actividades, como era un proyecto que estamos llevando a cabo a través del Ingenio, o sea, en continuo movimiento y como cierre, digamos, de este año, o uno de los cierres que queremos hacer es llevar a la Bordeboi como el epicentro de la fiesta regional de la juventud, así que la estamos organizando para el 11 de octubre, que va a ser, de alguna manera, una movida interesante como para cerrar el año y, sobre todo, para lo que va a ser en los años venideros para la Bordeboi, y, bueno, y por otro lado, con la gente de la lista, en conformación, digamos, política, más que nada, venimos trabajando continuamente, venimos recolectando a través de los vecinos y a través de las diferentes instituciones cuáles son los problemas que siguen aquejando, digamos, a la Bordeboi, y los dialogamos con cada una de esas instituciones y después nos ponemos a trabajar para poder conseguirlo. El primer diálogo que tuvimos fue con la escuela primaria, donde nos plantearon la necesidad de construir un nuevo salón porque necesitaban, para ampliarse por la jornada ampliada, necesitaban la ampliación, digamos, del establecimiento educativo. Enseguida nos pusimos en contacto a través de los diputados Darío Macioli y Erika Gonet para gestionar a través del Ministerio de Educación. Se consiguieron 80.000 pesos a través del plan de obras menores para la creación de un salón, así que, bueno, eso es importante porque no solamente, digamos, fuimos y escuchamos a esa institución y la acompañamos, digamos, en los problemas que ellos tienen, sino que se les puede dar una solución a esos problemas y, bueno, para nosotros es importante. Por otro lado, también fuimos recolectando, nosotros llevábamos mucha gente a hacer los DNI a carrera por una cuestión de que no se había dado la renovación. Pudimos también a través de gestión llevar el camión de los DNI, solucionar otro de los problemas a la gente. Lo mismo venimos haciendo con ANSES. Lo hicimos antes de la campaña, lo hicimos durante la campaña y hoy algunos decían, bueno, ahora lo van a dejar hacer porque ya ganaron, porque ya hace un gobierno. Al contrario, nosotros asumimos con más responsabilidad porque sabemos que cada uno de los vecinos de nuestro pueblo, digamos, necesitan la ayuda o la presencia del Estado y nosotros somos los que le podemos dar en nuestro territorio esa presencia en el pueblo. Por lo general, cuando uno escucha por ahí dirigentes más históricos, ya que han tenido mucha experiencia, plantean este interrogante, qué generar para que las nuevas generaciones no se vayan. Pero lo plantean en un término, digamos, como la solución a un tercero. ¿Ustedes tienen la posibilidad como jóvenes de protagonizar, si es que necesito un cambio labor de hoy? Digo, no hablo del cambio del eslogan político, un cambio de horizonte que genere, que se queden allí y que puedan ser cada vez más. ¿Eso hoy lo pueden empezar a protagonizar? ¿De qué manera? Bueno, me parece que también se está dando, o se vino dando a través de estos años, un trabajamiento generacional importantísimo, donde nosotros como jóvenes nos fuimos formando parte o fuimos parte de un proceso político importantísimo que arrancó, digamos, en el año 2003. Nosotros creemos que ese proceso político en las grandes ciudades, los jóvenes se fueron involucrando muchísimo antes que nosotros, pero que cuando empezamos a tocar la ciudad, como me pasó a mí, ir a Rosario y ver a esos jóvenes involucrados, los pudimos traer al territorio y creo que hoy están haciendo. En todo el departamento de General López, porque me está tocando hoy en día recorrer, en el departamento de General López se está despertando y se está sembrando, digamos, la posibilidad de la militancia y de la construcción política de los jóvenes. Nosotros creemos que el espacio político que nos dio un lugar, y eso se nota porque somos los únicos que estamos armando, fue el Frente para la Victoria y fue el peronismo. Nosotros, desde la Bordeboi, lo que quisimos marcar en un momento era que había que buscar un punto en común donde todos los jóvenes estemos de acuerdo a través de ese punto que había que trabajar, lo logramos, que era trabajar por la localidad y unirnos y trabajar por eso que nos parecía una problemática. Hoy creo que el otro desafío que hay que hacer en la localidad, que ya está la participación política, es la contención de aquellos jóvenes que se fueron a otras localidades, tratar de hacerlos volver a eso y contener a aquellos que se están yendo, porque nosotros tenemos una gran cantidad de profesionales que tuvimos la suerte de que se hayan ido a estudiar a otras ciudades, pero que hoy están quedándose en esas ciudades desarrollándose profesionalmente. Entonces creo que el desafío grande que nosotros tenemos es ese, en cuanto a la política, seguir construyendo, seguir poniéndole una base sólida en lo que es nuestro pueblo y tratar de ampliarlo y contagiar a otros jóvenes que a lo mejor, por una cuestión de que no se les dio lugar o porque ellos mismos no se animan, que vean el caso de la Bordeboi para que vean la posibilidad de que se puede, digamos, involucrarse y tener un lugar de toma de decisiones que el que me está tocando o que me va a tocar asumir a mí después del 10 de diciembre. ¿Qué cosas crees que quedan pendientes a hacer en la Bordeboi en cuanto a obras públicas y qué es lo que le puede aportar Bruno Iomi para poder desarrollarlas? Bueno, nosotros, la crítica o la crítica que me tocó hacer a mí durante todos estos años no era en base a la administración, en base a lo que se pueda hacer de mantención del pueblo, porque cortar el pasto, pintar un cordón, nosotros creemos que eso... Son obviedades y que eso lo tenía que hacer un presidente cumulán en el lugar donde sea, estar en los fondos para hacerlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es lograr incluir a ese compañero o esa compañera que está quedando fuera del sistema o que está hoy en una situación crítica, entonces tenemos que involucrar a eso. En cuanto a la manera productiva, o en el área productiva, no se generó un puesto de trabajo en estos 8 años de gestión del socialismo. Entonces, ese es un problema que nosotros tenemos que asumir. Hay 4, 5, 6 puestos de trabajo que se puedan generar, para nosotros es importantísimo porque son 4 o 5 familias que podemos incluir. Desde ese punto de vista, tenemos que trabajar, aunque nos digan que es utópico, que no se puede generar un puesto de trabajo, para eso tenemos que trabajar, por una cuestión ideológica, que yo creo que el trabajo es la única manera de dignificar y que nosotros tenemos que meter esa mentalidad, digamos, a la persona de labor de hoy. Por otro lado, un tema gestión. Nosotros en gestión vimos que el resto de los pueblos han crecido de manera abismal. Uno veía carrera, yo iba siempre a carrera y veía el crecimiento que había tenido a través de la gestión que había hecho Germán Batista durante los últimos años de su gestión, de obras históricas como era el GAN Natural o como era la gestión de un playón deportivo, obras de arriba de un millón de pesos, que bajaban de la Nación, con una mirada estratégica de la Nación, de poder apuntar, digamos, y descentralizar, que no todas las obras vayan al conurbano bonaerense, que vayan a la Ciudad de Buenos Aires. Se le da una mirada federal, no viendo así la repercusión en votos, porque nosotros no medimos la aguja en cuanto a una elección, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es focalizarnos en esa gestión y tratar de conseguir a la Bordeboi obras que nos permitan, de alguna manera, desarrollarnos y sobre todo que generen ciertos puestos de trabajo en la localidad. ¿Cuántos años tenés, Bruno? Yo tengo 24. ¿Qué estudiás? Ciencias Políticas. ¿Estás convencido de la elección que hiciste para estudiar? Sí, la verdad que sí. Al principio estaba medio bien en duda, después cuando arranqué a estudiar me gustó mucho, me metí mucho y bueno, no podía quedar con lo que yo estaba haciendo en la militancia, con la formación que yo estaba teniendo en Rosario, no la podía dejar solamente en Rosario. Creía que tenía que volver al pueblo y volví. ¿Sabés por qué? Te pregunto, le da ahora para cerrar, básicamente por estas cuestiones que se instalan en la sociedad y perduran en el tiempo, ¿hay que hacer algo por los jóvenes? No, los jóvenes tienen que hacer algo, tienen que involucrarse y ser protagonistas y esto me parece que tanto vos como el grupo de trabajo que tenés, que tiene un promedio similar al tuyo, lo que hacen es confirmar que los jóvenes ya son parte del protagonismo de, en este caso, la Bordeaux y son un modelo a seguir, que vos mismo lo sostenés, es decir, no se puede escuchar a veces todo lo que llega desde Buenos Aires. Yo creo que alrededor nuestro hay un montón de potenciales en los jóvenes que muchos no quieren ver y que otros creen que desde una tutoría política diciéndole por dónde hay que ir, cada uno de nosotros en cualquiera de las instancias aprende equivocándose y haciendo. Me parece que ustedes han elegido eso y es para felicitarlo. Bueno, muchas gracias. Sí, y lo que hay que hacer es eso, es tratar de seguir contagiando a nuevos chicos que se vayan involucrando. Creo que hoy tenemos una posibilidad histórica dentro de lo que es el Departamento General López y lo que es el sur de Santa Fe, porque nos vemos representados a través de una gran militante como es la compañera Marilín Zagnún, en el cual nos está dando, de alguna manera, un gran espacio a nosotros los jóvenes y lo que está haciendo es reunificar otra vez, más allá del espacio político dentro del Frente para la Victoria que cada uno tiene, nos está tratando de unificar y contener para que peleemos porque todos tenemos el mismo objetivo. Entonces, eso para nosotros es muy importante y nos está potenciando. Así que nos está dando un lugar importante. Así que, bueno, tratar de ir y contagiar a todos los jóvenes para que haya el día de mañana 10 presidentes comunales que tengan 24 o 25 años. Así que trabajamos para eso también. Gracias Bruno. No, no, gracias a ustedes por la invitación. Nos trasladamos a Venado Tuerto, ciudad en la que se va a realizar la edición número 47 del Congreso Nacional e Internacional de Periodistas Deportivos. Hablamos con Leandro Palmolieri, uno de los organizadores que forma parte de este círculo de periodistas deportivos para saber qué es lo que va a suceder allí donde va a haber disertadores de renombre, periodistas de renombre. Esto va a suceder en Venado, Congreso Nacional e Internacional de Periodistas Deportivos. Arranca el próximo martes, martes, miércoles y jueves. Se va a estar desarrollando aquí en nuestra ciudad. Después del año 2006, que fue la última vez que se hizo aquí en Venado, bueno, la Federación Argentina nos confió de nuevo la oportunidad para poder hacerlo. Y bueno, gracias a Dios estamos trabajando bastante bien como para llegar con todo aceitadito para el próximo martes. Ya algunos periodistas van a estar llegando el lunes por la noche aquí en Venado, así que esperando que salga todo bien. ¿Cómo se van a desarrollar estos tres días? Bueno, el martes se va a arrancar con el acto inaugural que va a ser en la Sala 2 del Centro Cultural, en la Sala José Pedroni. Después vamos a tener el almuerzo en el Complejo Pelotari Venado Tuerto, en el Camino San Eduardo, donde va a haber alguna especie de exhibición de pelota paleta y demás, y después disfrutaremos de una vaquillona deshuesada rellena. Y después a la tarde ya arrancaremos con las deliberaciones, con las reuniones de la Comisión de la FAPED. Y a las 7 y media de la tarde se va a realizar también en la Sala 2 del Centro Cultural la charla del nadador Federico Gravich, el oriundo de Casilda, medallista en el último Mundial de Kazamna en Rusia y medallista también en los Juegos Panamericanos de Toronto este año. Así que el agradecimiento a Federico por venir a Venado Tuerto, dar una charla abierta en el Centro Cultural sin entrada, digamos, libre y gratuita. Y bueno, después ahí estarían terminando las actividades del primer día. Bueno, el miércoles seguiríamos de la misma manera, con las distintas reuniones de liberación y comisiones de la FAPED. Se va a realizar una charla que va a brindar el periodista peruano Jaime Guerrero Orbegoso. Y bueno, ese miércoles, antes de la charla, va a ser tipo 7 y 7 y media, vamos a tener un almuerzo en el Country del Jockey Club, que gentilmente nos preparará su comisión del jockey, con Raúl Perugino a la cabeza. Creo que va a haber también alguna especie de exhibición de golf, vano a exhibición, va a ser una especie de concurso de los periodistas, vamos a ir a tirar unas pelotas. Son corajudos. Corajudos, el que se ponga adelante. Cuando remoleen las pelotitas esas, no sé dónde pueden llegar a parar. Pero bueno, y después, bueno, se estará haciendo en la noche la cena de despedida, se van a entregar los diplomas y demás, y en la mañana del jueves quedarán para las últimas deliberaciones y la lectura del documento final que se hace en cada congreso, el documento final de FAPED. Y bueno, la conclusión de lo que se arribe, va a haber también el día miércoles la asamblea de la FAPED, este año no se eligen autoridades, pero también va a haber una asamblea, así que es bastante ajetreada el itinerario. Leo, vienen periodistas de todo el país, aproximadamente, ¿cuántos calculan? Calculamos más o menos entre 30 y 35 periodistas. Los periodistas de la región, periodistas deportivos que están viendo en este momento, ¿pueden acreditarse? ¿Es necesario hacerlo antes? Sí, pueden venir, pueden venir, obviamente, a participar, a mirar las deliberaciones. Lunes, tenés que hacer la lista para ir a comprar el supermercado y nosotros te presentamos algunos de los productos que no pueden faltar en tu lista y que vas a encontrar en las góndolas de supermercados Beltran. Son estas las ofertas, yerba mate, la hoja, por un kilo, 35 pesos con 90. Vino toro viejo, por 700 centímetros cúbicos. Blanco, tinto o rosado, 13 pesos con 99 centavos. Arvejas, marca Inalpa, por 350 gramos, 3 pesos con 90. Supermercados Beltrán, además, cuida tu bolsillo porque está adherido a Precios Cuidados. Supermercados Beltrán, 3 sucursales en Firmat, en Vigan y en Alcorta. Supermercados Beltrán, un supermercado pensado para vos. Como ya lo sabe, hay una aplicación que tiene y que se llama TDS Online, que tiene esta empresa para que usted pueda estar en cualquier lugar de la República Argentina, del mundo y pueda ver esto a través del dispositivo que tenga. A ver, ¿te gusta más ahí, Uriel? Vamos a ponerlo ahí. Ahí está, mirá. Esto es lo que estaba haciendo hace segundos, Santi. Tiene un poquito de delay, lógicamente, pero ve casi en directo, en segundos de diferencia, lo que nosotros estamos haciendo. Lo puede ver al aire o también puede ver la recomendación de notas que tiene esta tdonline.com.ar, lo puede hacer. Usted baja la aplicación TDS Online, así todo junto, como suena, se lo baja, la tiene en su celular y lo hace como Uriel. Uriel tiene esto porque él todos los días está tratando de saber si nosotros trabajamos bien. Es un gran compañero. Mirá, TDS Online, y vos también lo estás haciendo en vivo en la pantalla de TDS. Y cuando venimos, mucha más información en el próximo bloque, porque estuvimos en UGES hablando con el presidente del Sanco, Juanjo Arcieri. Ya regresamos. Línea verde de créditos para la inversión productiva. Seguimos apostando a la inversión en energías renovables, eficiencia energética y desarrollo sostenible en toda la provincia a través de una línea verde de créditos otorgada por el Banco Municipal de Rosario. Un nuevo compromiso con el medio ambiente, la sustentabilidad y la producción. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Totalmente renovado, el Hotel Radio, en Vallehermoso, Córdoba, es la mejor propuesta para pasar unas vacaciones en familia o con amigos. En pleno contacto con la naturaleza, su nueva piscina constituye una gran atracción. Su sistema de media pensión, con desayuno, buffet, pensado para que el huésped solo tenga que preocuparse en descansar y disfrutar de las increíbles visitas y múltiples actividades recreativas que solo el Hotel Radio puede ofrecer. Además, abonando con tu tarjeta APLA, obtenés un 15% de descuento y hasta 12 cuotas fijas. Consultá por planes familiares y disponibilidad. Llama ahora al 0810-777-8484. Cosechadora Basali AX 7510. La cosechadora axial íntegramente pensada y desarrollada para el campo argentino. Más Basali que nunca. ¿Vamos? Si lo llevamos a Fran a la fiesta, le podemos presentar a tu hermana. No. Ese Fran es un pirata. Ni loco se lo presento a mi hermana. Ahora está más tranquilo, ¿eh? Vale, quiere sentar cabeza. A ver, esa cabeza necesita un poco de jabón, shampoo. Pero mirá que Fran gana, ¿eh? A no sé, las minas dicen que es exótico. A ver, para exótico le presentamos un avestruz. Para tu primo no. Nueva estrada a tres puertas. Ahora subir y bajar es mucho más fácil. Para seguir creciendo, tenemos que seguir trabajando. La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Firmat ya otorgó 497.000 pesos a 20 emprendedores. Con el aporte otorgado, cada beneficiario podrá adquirir herramientas e insumos para comenzar a trabajar en su propio proyecto. Municipalidad de Firmat, Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. AXA Herramientas Herramientas Eléctricas Bot, DeWall, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, Herramientas Manuales, Baco, Irimo, Celestal, Ruchi, Corta Césped Eléctricas y a Motor Explosión, Seguridad Industrial, Ropa de Trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe. Teléfono 03465 422 422 420 201 Pinturería Sur Representante oficial de productos Río Pint Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Plavicón, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados, mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465 421 948. Firmat, Santa Fe. Es lunes, llegamos al lunes porque hubo domingos de fútbol en cualquier punto del sur de la provincia de Santa Fe, con diferentes ligas que se cobraron. Y tenemos al responsable, por lo menos en este programa, del deporte. Hablamos de Gonzalo Cepeda, el hombre del fútbol. ¿Cómo va? ¿Todo bien usted? Yo bien. Bien. Un domingo con mucho viento, pero... Tremendo el viento de los amigos del maratón, por ejemplo, los vi pasar por la frente de casa, realmente el viento era sur, si no me equivoco, complicaba. O norte, era norte, el regreso era bravo. Y para el fútbol, por ejemplo, los arqueros, ayer era un día difícil. Un día difícil, exactamente. Yo estuve en la localidad de Alcorta, allí jugó el Firmat Fútbol Club, que visitaba blanco y negro. Argentino lo hizo en la Villa Deportiva frente a Sporting. Tenían rivales, Firmat, un poco más complicado que argentino. No pudo el equipo rojo frente a blanco y negro de Alcorta, terminó prendiendo 2 a 1. Hay dos polémicas realmente tremendas que vamos a ver esta noche, porque le anularon un gol a Firmat cuando el partido estaba 2 a 1. No le cobraron un penal increíble a blanco y negro. Y siguen las malas noticias para Firmat. Aparte de la derrota, Firmat seguramente va a perder a Ulla para el próximo fin de semana. Va a perder a Maestro Cole con el límite de 5 tarjetas amarillas. Ya no tiene Rosas. Ya no tiene Rosas. Muy difícil llegue Barrios. El rojo sigue con complicaciones y puede haber novedades con respecto al técnico. Durante esta semana no están bien las relaciones entre Luciano y la comisión. Así que seguramente esta noche vamos a ampliar un poquito más sobre la dirección técnica del Firmat Fútbol Club. Lo ganó. Entonces, blanco y negro. Gol de Sosa de cabeza para poner el 2 a 1. Y la victoria del equipo Alcorta. Cabral fue otra vez la figura de Firmat y marcó el gol para el equipo rojo. Muy bien el césped de la Villa, el otro día estaba muy alto. El de ayer estaba magnífico. Aparte cortado a dos colores. No, espectacular. El de ayer magnífico. Ganó Argentino. Lo perdía 1 a 0, Argentino, el primer tiempo. Y después apareció la gran figura que tiene Argentino. Estamos hablando de Luciano Seirano, que marcó los dos goles para Argentino, para que el cuevero siga ahí de independiente. Que ganó 8 a 1 frente a Peirano. Está 1 en la general argentino, con un partido menos. Argentino ganó un partido difícil. Se le viene otro complicado, porque va a jugar frente a los Andes el próximo fin de semana. Y en Alcorta, los Andes que perdió con el Atlético Azual 3 a 1, con 3 goles de Lucas Frecciaro. Perdió Bombal su partido. Así que sería una fecha atrayente. Pero todo esto, los goles de Seirano, y todo lo que pasó en la Villa Deportiva, esta noche a las 10. Por supuesto, hubo muchas ligas en la Liga Benadense, que destacar el ascenso del verano de Santi Espíritu a la primera A. Estaremos, por supuesto, hablando de la primera A. La Liga Interprovincial y también la Liga Casildense. Vamos a meternos en el tema de Educación y Cultura en la ciudad de Firmat. Se vendrán los talleres de orientación vocacional destinados a los chicos que ya están en el último año de la Escuela de Enseñanza Media. Para esto, hablamos con la licenciada, la psicóloga María Laura Espejo. Ella nos cuenta y nos dice de qué se trata. Y también habla un poco del resumen que viene haciendo en los últimos años. En esta oportunidad estamos haciendo la convocatoria para los chicos que estén en el penúltimo año del secundario. Es decir, aquellos que de la escuela del Instituto Virgen de la Merced están en cuarto. Lo mismo para los chicos de la escuela 421. Y para los de la escuela técnica, los que estén en el quinto año. Es decir, que tienen un poquito más de tiempo para poder pensar acerca de aquello que van a hacer cuando finalicen el secundario, ya sea un trabajo o un estudio. Y bueno, estamos convocando a los adolescentes para que puedan, en este espacio de taller que vamos a ofrecer, empezar a pensar sobre eso, sobre sus inquietudes, sobre los miedos, las expectativas que tienen acerca de algún proyecto a futuro. ¿Son situaciones colectivas o individuales en el taller? ¿Cómo lo trabajan? Y de ambas maneras. Hay una temática común, porque son todos chicos que están, digamos, en una situación similar de tener que finalizar un ciclo y elegir algo para continuar, pero cada uno la vive de forma diferente. Entonces, bueno, intentamos que las dos cosas puedan ser abordadas. Por eso, bueno, a veces tenemos actividades que son más de corte grupal y otras que apuntan más a trabajar lo específico. También dentro del taller contemplamos una entrevista individual para cada uno, para poder, aquellas cosas que no pudieron abordarse en forma grupal, hacerlo individualmente. Lani, reforcemos la idea del día, el lugar donde se van a encontrar con estos talleres. Bueno, vamos a iniciar el martes 8 a las 14.30 horas con uno de los grupos. Hay dos horarios para elegir. El primero es ese, en el hall central de la municipalidad, es decir, en Buenos Aires y San Martín. Y el segundo grupo, digamos, en el mismo lugar, los miércoles a las 19.30 horas. Así que, bueno, pueden concretamente... O ponerse en contacto. Sí, se hace la inscripción en el momento y si no pueden contactarse a la Secretaría de Educación y Cultura al 423.500. En UGES, Juanjo Arcieri se desempeña como presidente del ZANCO y vicepresidente de la Comisión Comunal. Pero el 10 de diciembre, al dejar el mando del gobierno de la comuna de dicha localidad, también se retirará como presidente de la Comisión del ZANCO. Y habló sobre las obras que se hicieron y cómo pretende que se trabaje, que se haga lo mismo que se venía haciendo. Estuvimos trabajando el sábado y domingo pasado con el grupo del equipo, digamos, de Mario Viola, la Comisión del ZANCO, tratando de recaudar para seguir estando a la altura de la expectativa en el hospital hasta fin de año y, bueno, cumplir con proveedores que se viene haciendo muy duro y, bueno, trabajando mucho para poder cumplir también con la agrupación de karting que nos dieron el lugar para trabajar el fin de semana y para poder atender a toda la gente que viene de afuera a participar. Más allá de lo que venga a partir del 10 de diciembre, han hecho una buena gestión en el ZANCO. Uno cuando lo ve o viniendo hace dos años, ¿está muy mejorado o está mejor en la calidad de la atención a la gente? Sí, bueno, la realidad es que se ha trabajado mucho. En diciembre nos vamos, pero con la frente alta, se puede decir, y esperemos que siga trabajando de la misma manera y que siga estando a la altura de la expectativa porque es una demanda muy alta la que da el hospital. Todos los días tiene una participación muy grande de gente. Que siempre está necesitando algo y, bueno, hay que estar a la altura y trabajar duro para que no falte nada en la salud de Uge, ¿no es cierto? ¿Y el tema económico? ¿Cómo están bien acomodados? Porque siempre cuesta. No, estamos, la verdad que estamos muy complicados y trabajando para poder cumplir con las guardias. Se hace muy duro cumplir con las guardias. Tenemos desde marzo cortado la recaudación de PAMI. Es un problema general. No están cobrando en ningún zanco PAMI y, bueno, se viene luchando contra eso porque es el ingreso más importante que tenemos. Y, bueno, trabajamos y tratamos de, bueno, la colaboración de la comuna y la gente y el pueblo para poder tener las guardias siempre los fines de semana principalmente. Hay más productos que podés encontrar en el supermercado Beltrán y que no pueden faltar en tu hogar. Mirá, te presentamos a Gaseosa Lavichi, 2.250 centímetros cúbicos. Escucha qué precios. A 6 pesos con 90. Harina Florencia tipo 3 ceros por un kilogramo, 4 pesos con 49. Mayonesa Helmsman por 237 gramos, 7 pesos con 99. Además, en Supermercado Beltrán podés pagar tus facturas de impuestos y servicios de lunes a viernes de 8 a 12 y por la tarde de 17 a 19 horas. Supermercado Beltrán tiene tres sucursales sin firmar. Pero si vas a San Martín 1660, hay una caja exclusiva para grandes clientes. Supermercado Beltrán, un supermercado pensado para vos. Y es momento de hacer la última pausa a este programa de día lunes. La haremos, después vendremos con qué datos. Con las placas para ver qué pasó con la Quiñela, con el mercado de cereales y qué va a pasar con el tiempo. Ya regresamos. Nuevo gimnasio interdisciplinario de SPA, Melín Quién. Más que un gimnasio. Gimnasio, pilates, power plate, aquagym. Con la misión de fomentar la vida sana y el bienestar integral. Melín Quién Spa desarrolla un nuevo concepto de actividad física segura. Tecnología de última generación y equipos médicos especializados conforman este nuevo concepto pensado a la medida de cada persona. Gimnasio interdisciplinario de Melín Quién Spa. Sumate a la nueva experiencia integradora. Línea verde de créditos para la inversión productiva. Seguimos apostando a la inversión en energías renovables, eficiencia energética y desarrollo sostenible en toda la provincia a través de una línea verde de créditos otorgada por el Banco Municipal de Rosario. Un nuevo compromiso con el medio ambiente, la sustentabilidad y la producción. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Totalmente renovado, el Hotel Radio, en Vallehermoso, Córdoba, es la mejor propuesta para pasar unas vacaciones en familia o con amigos. En pleno contacto con la naturaleza, su nueva piscina constituye una gran atracción. Su sistema de media pensión, con desayuno, buffet, pensado para que el huésped solo tenga que preocuparse en descansar y disfrutar de las increíbles visitas y múltiples actividades recreativas que solo el Hotel Radio puede ofrecer. Consultá por planes familiares y disponibilidad. Llama ahora al 0810 777 8484. ¡Mira si vos también tenés un golpe de suerte! ¡Jugá al Kini 6! ¡Kini, Kini, Kini, Kini 6! ¡Y convertí tu suerte en millones! ¡AXA Herramientas! Ferretería, bulonería, jardinería, equipos soldaduras y plasmas industriales Bluwell, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial hecho, oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher, WORK, herramientas eléctricas, BOT, DEWALL, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Baco, Irimo, Celestal, Ruchi, corta césped eléctricas y a motor explosión, Seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465 422 422 422 420 201. Gómez Materiales, todo para la construcción. Stock permanente en aberturas de aluminio, Chapa y madera, Servicio de hidrogrúa para entregas de arena y piedra en bolsones, Servicio de volquete, Stock en cerámica, piso y pared, Instalaciones de agua y cloacas, Juegos de baño, Amoblamientos de cocina, Placares a medida, Financiación inmediata con recibo de sueldo, Adherido a planes ahora 12 con todas las tarjetas de crédito, Y a tarjeta argenta para jubilados y pensionados, Gómez Materiales, Mendoza 1593, Teléfono 03465 421 545, Firmat. ¿Vamos? Si nos llevamos a Fran a la fiesta, ¿le podemos presentar a tu hermana? No, ese Fran es un pirata, ni loco se lo presento a mi hermana. Ahora está más tranquilo, va a querer sentar cabeza. A ver, esa cabeza necesita un poco de jabón, shampoo. Pero mirá que Fran gana, ¿eh? A no sé, las minas dicen que es exótico. A ver, para exótico le presentamos un avestruz, pero a tu primo no. Nueva Estrada Tres Puertas. Ahora subir y bajar es mucho más fácil. Y estaremos preparados ya para este momento de cierre, yo creo que sí, porque también lo que viene es el tiempo, Santiago. Recién teníamos como previsto para hoy, 22 grados de máxima. Veremos qué pasará en los días venideros, te lo contamos en las siguientes placas. Y los números de la suerte esta mañana en la Quiñela Nacional fueron los siguientes. En el primer lugar se ubicó el 640. Segunda ubicación para el 2.639. Tercera para el 7.645. Cuarto para el 883. Quinto 7.922. Quiñela, provincia de Buenos Aires, suena a Vicentico me parece. Primer lugar para el 3.166. Segunda ubicación para el 8.879. Tercero el 5.759. Cuarto 7.974. Y quinto el 7.447, mientras suena el tema de Franco Simón que ha dicho Vicentico. Pasamos ahora a la Quiñela, provincia de Santa Fe. En el primer lugar se ubicó el 3.134. Segunda ubicación el 2.280. Tercera para el 1.652. Cuarto el 9.541. Quinto 9.321. Vamos a meternos en... Me voy a poner romántico, Santi, con este tema de Vicentico, que pertenece a Franco Simón, que es el pariente mío, yo soy Simón también. Precios de Agricultores Federados Argentinos del día viernes, la soja cotizó en baja 2.120. El trigo se mantuvo estable, cotizando a 1.100 pesos. Y el sol también estuvo estable en 1.850. Subió el maíz, 900 pesos, 920 pesos el viernes. Y el sorgo bajó a 980. Y vamos a ver qué pasará con el tiempo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, mañana martes estará lindo, soleado, con una mínima de 9 y una máxima de 23 grados, cero probabilidad de lluvias. Atento que el jueves podría haber lluvias, una mínima de 9 y una máxima de 12, un 70% de probabilidad de lluvias. Y ahora el jueves, a ver qué pasará, estará parcialmente nublado, con una mínima de 7, máxima de 17, 10% de probabilidad de lluvias. Nos vamos a despedir, cerramos, algún saludo, siempre tenés algo bajo la manta. ¿Algo para saludar? Sí, a la gente lo había dicho, pero... Es el Día del Metalúrgico, ¿eh? Sí, un saludo para todos los trabajadores. Un saludo a los trabajadores de la metalurgia, por ahí en un momento de transición o de estática. En cuanto a la industria, esperemos que mejore todo. Un saludo para Ana Carina Juan, que cumplió años y ahora, la repetición de este programa la pueden ver ahora, a continuación, la finalización de TDC, van a poder ver el día después. Y esta noche la repetición es a las 9 y luego sigue a las 21 horas el día después. Después de este programa, el día después con toda la información deportiva. Y ahora, nos vamos. Mirá cómo quedó Uriel, romántico, echado en la cámara. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Chau. 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 Gracias por ver el video.